Hola y bienvenidos a Crónicas Marcianas, tu canal de noticias fiables de Marte, el sistema solar y más allá. En este vídeo hablaremos de un reciente estudio que avala la teoría de la existencia de un gran lago subterráneo de agua líquida bajo el casquete polar sur de Marte. A continuación daremos un breve repaso a las recientes actividades de los rovers Perseverance y Curiosity en superficie. Seguidamente veremos las imágenes que la nave Juno de la NASA ha tomado de la luna Europa de Júpiter durante su primer sobrevuelo cercano. Y como es habitual, cerraremos este número con una nueva selección de imágenes orbitales de Marte. Al final del vídeo podrás acceder a los temas que hemos publicado durante esta semana por si te has perdido alguno. Mucha salud, un fuerte abrazo para todos y empezamos. En 2018 el orbitador Max Express de la Agencia Espacial Europea descubrió que la capa de hielo que cubre el polo sur de Marte aumentaba y disminuía de forma intermitente, lo que sugirió la presencia de agua líquida debajo. Pero no todos los científicos estaban convencidos ya que Marte es extremadamente frío y para que exista agua subgracial en el planeta en forma líquida tendría que haber una fuente de calor como la energía geotérmica. También se pensó que la extraña señal de radar medida por la nave espacial podría provenir de algún tipo de material seco. En la actualidad un equipo internacional de científicos dirigidos por investigadores de la Universidad de Cambridge ha investigado nuevamente la capa de hielo utilizando una técnica diferente y ha concluido que la presencia de agua líquida es, de hecho, la explicación más probable. Usando mediciones de altímetro láser, los investigadores han detectado patrones sutiles de diferencias de altura que coinciden con los modelos de computadora sobre cómo un cuerpo de agua bajo una capa de hielo afectaría a su superficie. Además, este patrón también se da en los casquetes polares de nuestro planeta, que tienen canales llenos de agua y lagos subglaciales debajo, donde los científicos han observado que la forma de una capa de hielo suprayacente está influenciada por el cuerpo de agua que hay debajo de ella. En este sentido, los científicos han examinado nuevamente la topografía de la misma región donde Mark Express realizó sus mediciones de radar y el equipo ha encontrado una ondulación superficial de 10 a 15 kilómetros, presentando muchas similitudes con las ondulaciones que se observan en los casquetes polares de la Tierra. Esto se debe a que el agua de los lagos subglaciales reduce la fricción entre una capa de hielo y su lecho, lo que permite que el hielo fluya más rápido bajo la influencia de la gravedad. En la superficie de la capa de hielo, este cambio de velocidad se refleja en un descenso en su superficie, seguido de un aumento en la superficie del hielo más abajo. Para probar esta correlación y determinar si la ondulación de la superficie de la capa de hielo marciana podría ser el resultado del agua subglacial, el equipo realizó simulaciones de flujo de hielo adaptadas a condiciones específicas en Marte. Estas simulaciones dieron como resultado ondulaciones en la superficie de hielo modelada por computadora que eran similares en tamaño y forma a las características observadas en la capa de hielo real del polo sur de Marte. Una combinación de los resultados de esta simulación, las nuevas observaciones topográficas de la capa de hielo y los resultados de radar de 2018 apuntan de nuevo a la existencia de agua subglacial debajo de la capa de hielo del polo sur, con implicaciones más profundas para la geología del planeta rojo. Finalmente, el equipo científico señala que los resultados del estudio indican que el calor geotérmico necesario para dar cuenta del agua subglacial puede provenir de la actividad magmática relativamente reciente en el subsuelo de Marte. El artículo se ha publicado en la revista Nature Astronomy y, como es habitual, dejaré el enlace en la descripción. Esta semana, el equipo del rover Perseverance intentó la abrasión del objeto llamado Clignac, que forma parte del afloramiento conocido como Lago Encantado, un objetivo intrigante de rocas potencialmente finas en la base del delta del cráter Gésero. Cuando las imágenes llegaron a la Tierra, pudo comprobarse, como vemos en la imagen, que el objetivo se había roto, impidiendo cualquier ciencia de proximidad adicional o muestreo en o cerca del objetivo. Tan pronto como se supo que el intento de abrasión resultó fallido, los científicos e ingenieros de la misión eligieron un objetivo de abrasión alternativo para los siguientes soles, además de investigar qué información se podría extraer de la superficie rocosa fracturada sobre su cohesión y su resistencia. En esta imagen, el famoso remanente del delta, llamado Kodiak, que ya ha sido fotografiado en numerosas ocasiones y desde distintos ángulos por las cámaras más calceta de Perseverance desde que aterrizó en el cráter. Esta que vemos hoy es la más reciente y se tomó en el sol o día marciano 569 de la misión. Ahora estamos viendo la secuencia del vuelo número 33 del helicóptero Ingenuity, en la que aparece un objeto extraño adherido a una de sus patas a la derecha, que finalmente ha quedado a la deriva, desconociéndose aún cuál es su origen. Cerramos este bloque de Perseverance Ingenuity con la posición actual de ambos exploradores en el sol o día marciano 565 de la misión, cuando el rover ya ha recorrido un total de 12,85 kilómetros o 7,98 millas y el helicóptero ya ha realizado su vuelo número 33. En el cráter Gale, el rover Curiosity sigue evolucionando penosamente entre peligrosas rocas que están limitando significativamente sus actividades y sus desplazamientos. En esta ocasión, y después de un corto recorrido, el equipo estacionó al rover frente a una roca finamente estratificada que está salpicada de pequeños nódulos, pero desafortunadamente pronto se descubrió que no era posible colocar el brazo de manera segura en contacto directo con la roca, ya que las ruedas de Curiosity estaban asentadas de manera precaria sobre otras rocas. No obstante, la lupa Mali, en el extremo del brazo, pudo acercarse y recolectar imágenes de la roca desde una distancia de 5 centímetros. Como vemos, la roca está plagada de nódulos que nos recuerdan a las conchas de los caracoles y que se trata de formaciones minerales más resistentes a la erosión del agua, el viento y la arena, y es lo suficientemente interesante para los científicos como para intentar reubicar el rover en una configuración más estable con la esperanza de poder rozar la roca y recopilar datos ya el próximo lunes. Otras observaciones de objetos cercanos y distantes se pueden ver en estas recientes imágenes que muestran algunos detalles y el difícil terreno que rodea a nuestro intrépido explorador. Cerramos este bloque de Curiosity con la posición actual del rover en el solo día marciano 3.608 de la misión, correspondiente al 28 de septiembre y las últimas temperaturas registradas en el cráter Gainey. Esta que vemos es la primera imagen que ha tomado la nave espacial Juno de la NASA mientras sobrevolaba la helada luna de Júpiter Europa. En ella se revelan las características de la superficie de una región cercana al ecuador de la Luna, y fue capturada durante el sobrevuelo más cercano de la nave espacial el jueves 29 de septiembre a una distancia aproximada de 350 kilómetros. Es el tercer paso en la historia por debajo de los 500 kilómetros de altitud y la mirada más cercana que una nave espacial ha mostrado de Europa desde el 3 de enero de 2000, cuando la sonda Galileo voló a 351 kilómetros de la superficie. Europa es la sexta luna más grande del sistema solar, ligeramente más pequeña que la luna de la Tierra, los científicos creen que un océano salado se encuentra debajo de una capa de hielo de kilómetros de espesor, lo que genera preguntas sobre las posibles condiciones capaces de albergar vida debajo de la superficie de esta luna. Las características del terreno accidentado se ven fácilmente, incluidos los bloques altos que proyectan sombras, mientras que las crestas y valles brillantes y oscuros se curvan a lo largo de la superficie. El hoyo oblongo que vemos a la derecha podría ser un cráter de impacto degradado. Durante el sobrevuelo, la misión recopiló lo que serán algunas de las imágenes de mayor resolución de la luna y obtuvo datos variosos sobre la estructura de la capa de hielo de Europa, el interior, la composición de la superficie, la ionosfera de la luna y su interacción con la magnetosfera de Júpiter. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!